El presidente de China, Xi Jinping, envió el sábado un mensaje de felicitación a la Unión Africana por la apertura de su 37ª cumbre. El líder chino expresó que en el último año la relación con el continente africano ha seguido profundizándose. Señaló que el pasado diálogo del líder China-África se celebró con éxito y subrayó que ambas partes han decidido apoyarse en sus respectivas vías de modernización. Xi también hizo hincapié en su voluntad de trabajar con los líderes regionales para trazar un nuevo plan de cooperación en 2024 y promover conjuntamente una comunidad de futuro compartido China-África.